... ... ... Estencia vuelve a ser sede del Precosquín, que le demos la oportunidad a tantos artistas, tanto talento que tenemos de poder viajar una vez que son seleccionados y que pasan por un jurado a Cosquín con todos los gastos pagos. De lo único que se tienen que ocupar es de ir y de lucirse en ese escenario mayor la Plaza Próspero Molina y nosotros nos hacemos cargo de todo lo demás. Es una gran ayuda para los artistas porque por lo general es la única sede que cubre todos los gastos y que también es totalmente gratuita la participación. Así que nuestro compromiso, si tenemos la suerte de que la gente nos acompañe, es seguir con este evento porque la verdad es que la gente lo entiende, lo necesita. Tenemos que visibilizar y acompañar a nuestros artistas locales, así que ahí nos van a encontrar siempre. Es la única sede que es gratuita, entonces tenemos la participación de muchos artistas de la región. Así que bueno, es un lugar abierto, inclusivo, participativo y la idea es esa, de intercambiar cultura pero sin perder nuestra idiosincrasia. Más de 64 participantes que se inscribieron y bueno, ya estamos ahí en la final, ya ansiosos, digamos, por conocer quiénes van a ser nuestros representantes. Hoy día tuvimos que, como es, expandirnos a lo que es la Peña de la Ciudad y en ese contexto elegir los que nos van a representar en Cosquín. La verdad que bueno, es un marco de público muy de cacharpaya, muy de peña gigante, de familia. Así que bueno, realmente estamos felices porque es una inversión genuina en la cultura de nuestra región porque hay gente de todos lados y por sobre todas las cosas. Es una apuesta muy importante porque el artista que nos va a representar está avalado por el municipio y bueno, eso es muy muy importante para todo lo que se genera atrás de la Peña de la Ciudad.